¿Qué es lo que te hace? El nano este que se me pone detrás, nano. Ven aquí, ven, ven aquí, ven aquí. Te voy a cortar la sala. Yo me he sobremojado, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Sí, sí, un mogollón. Te voy a cortar la sala. Escucha, Ricardo, me viste otro día por la tele, no me imagino, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Qué te parece lo que pasó? ¿Qué te opina que aquí... ¿Qué te ha sido una cobra encuesta? Que la gente es asquerosa, nano. No, pero sinceramente, dile la verdad. Yo no te lo digo de verdad, Mario. Que la gente es asco, nano. ¿Qué te pareció mi actuación? Me pareció bien, pero la bucheo me pareció muy mal. ¿Tú? Pero sabes lo que pasa, que tú también, porque como eres amigo mío, pues... Estás desmirado, pero... Pero ya aparte de que se... Nos conozcamos de aquí del pueblo y eso... ¿Tú personalmente qué opinas sobre esto? En serio, entra al trapo ya. O sea... Yo opino que a bucheos no, tío. A bucheos sobraban, ¿no? A bucheos no. Y yo actúe correctamente bajo tu punto de vista, ¿no? Pues sí, claro. ¿Tú hubieras hecho lo mismo, Ricardo? Hombre, claro. Vale, pues nada, despedimos de la colección. Es serrín, sí. Eh, Mario, la última vez que te digo que no te pongas detrás de mí, ¿eh? La última vez. No, pero explícame esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se pone detrás de ti para qué? Yo qué sé, para hacerme la puñeta. ¿Para que te caiga? ¿Para que te caiga o...? Vale, ¿y qué ha pasado? Te he visto cada soy y otra está pillado, ¿eh? Pero es un nano, ¿qué va a hacer? Todo ha sido nano, Mario. Me ha cortado las orejas. ¿Sabes, Mario? ¡La suena! ¡Para! ¡Para!